Venimos a entregar los resultados de un programa que inició al inicio del gobierno, es el de la reconstrucción de la infraestructura educativa de Jalisco. Aquí están ahorita alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 82. Le tenemos que meter este año 15 millones de pesos para dejarla como nueva. Y a esta escuela, a la Escuela Benito Juárez, le teníamos etiquetados 12 millones de pesos, pero ya vi ahorita que no va a alcanzar. Entonces le vamos a meter 8 más, para en total le vamos a meter 20 millones de pesos a esta escuela. Sentimos una gratitud enorme por el respaldo, por los trabajos que viene usted a anunciar hoy para Concepción de Buenos Aires, que mucha falta nos hace y son obras que garanticen el bienestar de la calidad de vida de los que habitamos aquí. Esta escuela que ha transitado de cambios y de muchas necesidades, pero que hoy sé que son una realidad, destacamos la gran transformación que tendrá el poder brindarles a los niños, padres de familia y al personal que aquí elaboramos, espacios dignos, de calidad y seguros. Otra de las tareas que el gobernador Faro nos ha pedido es fomentar el trabajo de las mujeres pequeñas empresarias, para que la productividad y la derrama económica en los municipios como Concepción pueda ser fuente de ingreso para las familias. La primaria Benito Juárez, en la que nos encontramos, la José Fortís de Domínguez, la secundaria técnica 82 que nos acompaña y la primaria Tlaloc, así como sus directores, van a recibir, gobernador, estos kits que ayudan a la formación integral. Quiero decirles que vamos a apoyar al gobierno de Concepción con la obra para hacer de concreto hidráulico el ingreso principal de la cabecera, el que llega hasta la plaza, la calle Ingeniero Rafael Urzúa. Le vamos a meter 15 millones de pesos y la calle Constitución. Bueno, aprovechando la visita a Concepción de Buenos Aires, venimos a ver cómo va la obra de la renovación de la unidad deportiva. Está quedando espectacular, presidente, lo está haciendo muy bien. Le hemos metido ya 4 millones de pesos y nos faltan casi dos que le vamos a meter para la iluminación de la cancha y para los gimnasios al aire libre. La vamos a dejar de primera, pero ya por lo pronto vamos a echarnos el penal de inauguración, por si las dudas de una vez, y agradecerle a nuestras diputadas, a Lolis y a Erika, el apoyo que nos han dado del Congreso para tener el presupuesto para hacer todo este tipo de acciones. ¿Qué le hicimos aquí a la unidad, David? ¿Y qué sigue? Aquí se colocó pasto sintético, hay una cancha de fútbol rápido al final de la unidad. Se acercó las canchas de fútbol existentes, los módulos de juegos que están viendo, y se rehabilitó la tratoquista que quedó en muy buenas condiciones. Entramos entonces con la iluminación y luego el otro aspecto fundamental es arregla la infraestructura y ahora hay que llenarla de contenido y Alberto trae el tema de academias deportivas. ¿Cómo vamos con eso, Alberto? Bien, gobernador, ya vamos a arrancar con las academias deportivas, con uniformes, equipamiento. Ya el presidente tiene el equipo, el profe Manuel Vidrio va a ser el encargado y responsable de esta academia para darle contenido y ayudar a los niños en la reconstrucción del tejido social para formarlos y sacarlos adelante. De eso se trata y nos vamos a tirar el penal. La buena suerte. A ver si lo meto ahora. Somos más los que queremos que le vaya bien al Estado. Poder regresar con la gente y ver a todo el mundo de frente es lo que te queda al final de tu responsabilidad. Y yo espero que así sea hasta el último día de mi gobierno. Me da mucho gusto estar aquí. Que viva Concepción de Buenos Aires, que viva Jalisco. Gracias y de corazón gracias a cada uno de ustedes. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.